Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. ¡Cristó ama niños como tú, tú, tú! ¡Cristó ama niños como tú, tú, tú! ¡A niños como tú, ama mi Jesús! ¡Cristo ama niños como tú, tú, tú! Ah, ya tenía mucho tiempo que no cantábamos, ¿verdad, amiguito? Pero el día de hoy tengo una alegría muy especial, un gozo en mi corazón por poder estar aquí contigo para el estudio de nuestro matinal, que para el día de hoy se titula Oro, Oro y Más Oro. La lectura bíblica la encontramos en Efesios 3, 20 y 21. Gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todos los siglos y para siempre. Amén. Michael Phelps tenía un objetivo en mente cuando voló a China para los Juegos Olímpicos de 2008. Deseaba batir récords mundiales. Quería ganar el oro. Confiaba en su capacidad y demostró al mundo su grandeza al batir otra de las marcas de los Juegos. Mark Spitz compitió en el año 1972 en los Juegos Olímpicos de Munich, Alemania, en los que esperaba obtener una medalla de oro para su país. Pero terminó haciendo historia al obtener siete. Aunque el récord de Spitz se mantuvo vigente durante casi 40 años, Phelps lo despojó del título y acentó su nombre en los registros como el atleta que más oros olímpicos ha ganado. Tanto Spitz como Phelps tuvieron un sueño, ser el mejor. Ambos trabajaron muy duro para lograrlo y tuvieron la recompensa de su esfuerzo a la conclusión de cada prueba. ¿Cuál es tu sueño? Jesús, ¿Él no se reirá? Por muy grandes que te parezcan tus sueños, los planes de Dios para ti son aún más grandes. Así que sigue adelante. Sueña todo lo que quieras y hazlo tan en grande como puedas. Pero no olvides ni por un segundo que el secreto para alcanzar tus sueños más grandes se encuentra en el texto de hoy. Únicamente cuando recordemos darle a Dios el crédito por nuestros logros, podrá Él multiplicarlos y hacer que crezcan. Gloria sea a Dios porque puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!